Buenos días, buenas noches aquí en Bogotá, es de noche, es de noche, ah, estamos aquí de, son las cinco, pero todavía hay sol, como puedes ver, mucho sol, ¿dónde vive usted Rudy? En Los Ángeles, ¿cuánto lleva allá? ¿Cómo? ¿Cuánto lleva, cuánto lleva viviendo en L.A.? Desde 1978, fijo, 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 porque estuve aquí varias veces, 76, 77, pero salía para buscar dinero y no me quedaba, entonces en el 78 me quedé aquí fija, fija. Ok, en el 76, ¿cuándo llegó por primera vez? ¿Por qué llegó? Por la misma razón, porque fui en 77 y 78, para poder estar en un grupo que era un grupo de, que tenía un sello, una visquera, no para tocar en grupo de, digamos, de tributo o top 40. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ah, imagínate, ¿en qué año? Porque teníamos tantos diferentes. ¿En el 76? En 76. En 76, fui primero con un cantante, estábamos en, veníamos de Nebraska, de Omaha, y fuimos a Los Ángeles para buscar músicos, para completar el grupo y no pudimos conseguir lo que estábamos buscando. Entonces, nos marchamos de nuevo para Nebraska y formamos el grupo hoy en Nebraska. Entonces, empezamos a tocar en el circuito del Midwest, del medio de los Estados Unidos, digamos, Chicago, Milwaukee, todas esas ciudades. Entonces, cuando ya, después de un año, no fue el grupo completo, fui yo y el tecladista y Frankie Banali, el baterista que estábamos tocando en ese tiempo también junto, en Chicago. Entonces, fuimos para Los Ángeles de nuevo, formamos un grupo ahí, vivimos juntos, entonces, al año después se rompió el grupo y yo fui para, y se me acabó el dinero. Y regresé a New Jersey a tocar con mi hermano y mi cuñada en un circuito de lounge, lounge, digamos, tocábamos de todo. Tocábamos música de escenar y después tocábamos disco. Y entonces, recaudé dinero y de nuevo fui para Los Ángeles, y ahí me he quedado desde el 78. ¿Cuándo usted llegó a Estados Unidos, tenía 11 años? Casi 11, sí. ¿Y a dónde llegó? ¿A qué ciudad de los Estados Unidos llegó? ¿Miami? A Miami, sí. Sí, imagínate, como refugiado, refugiado político. Quiere decir que cuando una persona ya llegaba a los Estados Unidos y pedía el estatus de refugiado político, entonces el gobierno cubano te negaba tu ciudadanía. Ya no era oficialmente ciudadano cubano. Entonces, yo estaba sin país hasta que en el 82 saqué mi ciudadanía americana. Pero estuve de gira con Ozzy Osbourne sin tener pasaporte, sin tener visas, nada. Tenía solamente un permiso que me daba entrar de nuevo a los Estados Unidos. Imagínate, eso fue una cosa que me causó mucha pena y mucho dolor. ¿Por qué le causaba pena y dolor? Bueno, en el aeropuerto. Por ejemplo, digamos, en el 1981, durante la gira de Ozzy Osbourne, aterrizamos en Frankfurt, Alemania, en el pleno durante la etapa de que estábamos secuestrando aviones. Entonces, había mucha guardia militar en los aeropuertos, especialmente en ese aeropuerto. Y de repente, entrando sin... Primero, entrando con un estatus que la única nacionalidad que ellos podían dar, como no era ciudadano americano, tenía que haber nacido en algún lugar. Y decía Cuba. Y la mayoría de los aviones que estaban secuestrando en ese tiempo, los llevaban para Cuba. Entonces, llegué ahí conmigo. Era un papelito. Así, un papel. No era un pasaporte. No tenía nada. Era un papel que me dejaba entrar de nuevo a los Estados Unidos. Y aterricé con eso. Yo fui el último en la línea de pasar por la aduana. Y nada, me empezaron a venir los militares con la amitralladora, los soldados, apuntándome, agritándome en Alemania. Esto fue una cosa que me asustó mucho. Y entonces, el promotor vino y le pagó lo que tenía que hacer. Y me dejaron tranquilo, me dejaron entrar. Pero después de eso, ya yo dije, no. Ya, aquí tengo que sacar a mi ciudadanía. Ciudadanía. Tengo que aprender a decir esa palabra en castellano. Ciudadanía americana. Y tengo pasaporte de ese tiempo, ya. Rudy, ¿en qué momento se mete en la música usted? ¿Usted ya era músico cuando salió de Cuba? Bueno, cuando yo era niño me pusieron unas maracas en la cuna. Y ahí yo aprendí a tocar con las maracas de bebito. A mí, como es Colombia, es una cultura latina y la música es una gran parte de la cultura. Pero era... Yo era niño. Y mira, cuando yo vivía en Cuba, todo el mundo que yo vivía en la calle, para mí era cubano. Aunque si lucía, digamos que era un chino, aunque había muchos chinos en Cuba que salieron de la China, huyendo a Mao Zedong y vinieron para Cuba. Entonces, ellos tenían las lavanderías donde lavaban la ropa y los restaurantes chinos. Eso era mayormente lo que ellos hacían. Y era una grande parte de nuestra cultura. Los chinos, lo que nosotros le llamamos polacos, que eran de verdad judíos que habían salido de Alemania durante el régimen de los nazis, de Hitler. Habían venido huyendo y nosotros le decíamos los polacos. Pero para nosotros, eran todos cubanos. Todos éramos cubanos. Y que fue una experiencia diferente de cuando llegué a los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, especialmente hace 60 años, había un poco de separación cultural entre todos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos relocalizaron de Miami para New Jersey, porque no había suficientes trabajos en Miami, para la cantidad de cubanos que estaban viniendo. Entonces, nos dieron la oportunidad de relocalizarlos más para un sitio más, con más industria, más urbano. Y nosotros cogimos a New Jersey. Y cuando llegamos ahí, ahí de verdad es cuando yo sentí todas las diferentes culturas, especialmente en esa área, cerca de la ciudad de New York. Entonces, teníamos, hace 60 años, había vecindarios, 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 que eran más o menos, digamos, los italianos, los irlandeses, los alemanes, los polacos, los judíos, todos vivían en diferentes zonas, vecindarios, zonas, y eso era lo mismo que ocurría en la escuela. En la escuela, los chicos italianos andaban ellos juntos y los irlandeses y todo eso, ¿no? Y no habían, no habían latinos, de verdad, te estoy diciendo hace 60 años, ahora es una cosa diferente. La ciudad que nosotros nos relocalizamos a West New York, que está así, en frente de la ciudad de New York. Lo que nos divide es el río Hudson. Entonces, no habían suficientes latinos, no había una comunidad latina todavía. Hoy en día, es mayormente cubanos, cubanos que, como mi familia, llegaron allá y se quedaron, pero la familia mía se decidió, después de cuatro años de estar en West New York, mudarnos de nuevo para New Jersey. Lo siento, nos vamos de nuevo para Miami, Miami. Ok, regresaron a Miami, ¿y cuándo, y cuándo toma el bajo usted? Oficialmente lo tomé cuando regresé a Miami, de New York, de West New York, en New Jersey. Ya yo tenía, me habían comprado, mis padres, una guitarra. Pero lo que sucedió fue esto, hubo una explosión de chicos que querían tocar música, porque en el 64, cuando vinieron los Beatles, y tocaron específicamente en un programa que se llama Ed Sullivan Show, eso fue una revolución social, social. Porque lo que hizo es que de repente todas las culturas, todos los chicos de diferentes culturas, que estaban motivados por la música rock, de repente ya teníamos eso en común, y eso rompió las barreras culturales. De repente yo estaba tocando con chicos italianos, con chicos alemanes, judíos, de lo que sea, de cualquier cultura, no importa, el amor del rock fue lo que nos unió, y nos enseñó que todos somos iguales, no hay diferencia ninguna, de verdad, como seres humanos, y entonces mi familia de repente dice, bueno, ya tenemos mucho aquí ya pasando con la nieve, así que vamos a mudarnos de nuevo para Miami, y en ese tiempo ya habían más oportunidades para mi familia, para que mi papá trabajara, entonces él fue para allá con un trabajo ya que se lo habían ofrecido, y llegué de nuevo a un barrio en Miami, y dije, bueno, aquí sigo haciendo lo mismo, voy a tocar música, entonces llegué al grupo que tenía en la cuadra, todas las cuadras tenían un grupo, y no te podías cambiar de grupo, porque si tú vives en esta cuadra, este es el grupo que tú vas a tocar, entonces yo llegué, traje mi guitarra acústica, déjame decirte, nadie tenía instrumentos profesionales, todos estábamos, el baterista tocaba en una guía telefónica, tocaba la batería, con unos drumsticks, pero en un libro así, grande, entonces llegué con mi con mi guitarra acústica a ofrecerles mi talento musical, y dije, bueno, yo acabo de llegar aquí, quiero ser parte de tu banda, y me miraron la guitarra y me dijo, bueno, tenemos muchos guitarristas, si quieres tocar en nuestro grupo, tienes que tocar en bajo, y yo le respondí, ¿qué es eso? y me dijo, el bajo es como tocar un solo durante la canción entera, yo dije, ese es el instrumento para mí, ¿fue fácil aprenderlo? no, todavía lo estoy aprendiendo, todavía estoy descubriendo cosas nuevas del instrumento y de la música, y para mí descubrir cosas de cualquier instrumento, descubrir cosas de la persona, estoy descubriendo cosas sobre mí, estoy descubriendo, mira, descubrí últimamente que la razón por la que yo empecé a tocar rock era porque estaba frustrado y estaba ¿cómo se dice? mad, mad, enojado, enojado, enojado es una palabra suave, estoy enojado, mad, de que cuando yo era niño me habían sacado de mi país y mi cultura y de repente estoy perdido, entonces estaba no enojado a los Estados Unidos, pero enojado a lo que había ocurrido en mi propio país, ¿entiendes? entonces encontré que el rock era el vehículo perfecto para mí para sacar esa esos sentimientos en la música y eso lo aprendí últimamente porque yo estaba tratando de de tener un toque diferente una dulzura para digamos en las baladas o canciones así más suaves con más dinámica y siempre tenía ese ataque de rock y yo ¿por qué es eso? ¿por qué? ¿por qué? y miraba a diferentes músicos en el internet y yo los veía con un toque bien suave como acariciando el instrumento y no podía la mente mía no me dejaba era todo entonces empecé a examinarme y llegué a la conclusión que yo soy desde pequeño yo he estado muy enojado y estoy aprendiendo a cómo cambiar eso ¿y cómo y cómo aprende cómo qué cosas hace diariamente para para manejar el el anger o la rabia la rabia la rabia sí la rabia es más pegado que enojado el sentimiento la rabia es más metal sí es una buena pregunta pero te digo mi percepción eso es una palabra en castellano total ok porque te digo en miami yo no sé si tú has visitado miami alguna vez ok entonces conoce el spanglish absolutamente es curioso porque a pesar de que de que usted se fue hace tanto tiempo y me cuenta esta historia hace 60 años yo recuerdo mucho también que mi experiencia en el colegio era muy segregada también yo recuerdo en miami en los 90's y todavía había mesas en la cafetería donde estaban los jamaiquinos los haitianos los cubanos los boricuas y los colombianos con los centroamericanos y los mexicanos que éramos como los más o menos integrados y estás hablando de culturas que hablan en castellano que se pueden comunicar en castellano imagínate ha sido a New York o a otros a otra sí claro yo estoy en el Midwest en New York entonces tú entiendes perfectamente lo que yo he pasado porque imagínate al inicio de la vez yo he llegado a Miami te voy a contar mi primer día de escuela mi primer día de escuela entro en Miami y la maestra me da mi asiento y me da un libro y todo mis libros que tenía de las clases que iba a tomar ese año era cuando yo mi último año de escuela en Cuba fue el quinto grado son unos cinco y entonces mi mamá se le ocurrió y dijo mira como hay una diferencia de idioma si pongo a Rodolfito yo no era Rudy todavía Rodolfito si pongo a Rodolfito en el quinto grado él va a tener una buena referencia de lo que está aprendiendo en inglés porque ya lo ha aprendido en castellano eso fue mi mamá muy inteligente porque si yo entendía y sabía por ejemplo digamos matemática que eso es universal los números son números no es parte de idiomas entiende entonces eso lo entendí bien pero cuando llegó a la gramática al idioma inglés ahí fue cuando las cosas fueron un poco interesantes mi primer día de escuela me dan mi libro y la maestra unos chicos estaban leyendo entonces mi turno para leer en inglés entonces abrí el libro y por ejemplo te voy a dar un ejemplo tengo aquí un libro que yo lo tengo en las manos entonces yo vi que eran las mismas letras que en castellano y dije ok entonces yo pensé bueno si leo esto como fonéticamente como está escrito creo que voy a estar bien aunque no entendía lo que estaba leyendo entonces empiezo a leer como digamos aquí y sigo así leyendo y mientras que leo más los chicos en la clase estaban gritando diriendo cosas fue como una riéndose muy entiende burlándose de ti burlándose de mi completamente entonces yo lo que pensaba debo debo de ser gracioso lo que estoy leyendo porque esta gente está riéndose y gritando y tirando libros en la pared entonces la maestra viene y pone la mano en mi en mi hombro y me dice no, no y ahí fue cuando me di cuenta cuando miré como tomé mi vista fuera de los libros y miré alrededor que la gente estaba apuntando en mi como si fuera un como si fuera un payaso y esta fue mi primera experiencia leyendo en público en inglés en los Estados Unidos y esa experiencia de aprender inglés en inmersión como fue fue una clase de para sobrevivir y para poder no solamente adaptarme y asimilar pero para poder sobrevivir la experiencia survive survival en un en un país sin imagínate cuando cuando yo soy niño cuando yo era niño sí a los 11 años yo entendí lo que la cambio lo que ocurrió con el comunismo y por qué mi familia tenía que irse de ahí y traernos a los Estados Unidos yo no entendí ok yo entiendo esto pero de repente las las los 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 retos los retos los desafíos los desafíos que tenía yo en una porque de repente yo no tenía esos desafíos en Cuba era una cosa más política ok es diferente a un niño sí voy a tener ciertas cosas que me pueden ocurrir a base de la política pero aparte de eso todo era normal para mí y es la clase de desafío social para entrar en una no solamente en un nuevo idioma eso fue lo que el el challenge el desafío más grande para mí poder entender el idioma cuando ya yo entendía el idioma todas las puertas se me empezaron a abrir pero no no fue fácil ¿cómo lo aprendió? fue un poco en la escuela en la escuela y y una cosa que todavía estaba aprendiendo pero es una una cosa para mí interesante que yo he decidido para mantener mi para mantener mi identidad cubana no no trabajé no traté de cambiarme mi acento yo todavía tengo acento cuando yo hablo inglés después de haber estado aquí este año va a ser 60 años en los Estados Unidos y eso fue porque poco a poco mientras asimilas y te adaptas a la cultura a cualquier cultura que vas si yo fuera si mi familia se hubiera decidido mudarse para Japón yo tuviera que haber asimilado la cultura japonesa si fuera Francia si fuera Francia lo mismo no importa donde fuera entonces pero te digo en los Estados Unidos y hace 60 años hoy en día pueden venir personas latinas y no tener que asimilarse tanto a la cultura americana como yo tuve que hacerlo hace 60 años así así eran las cosas porque no habían tantos latinos en los Estados Unidos en ese tiempo entonces fue que poco a poco si estaba yo perdiendo mi identidad no solamente perdiendo pero rindiendo te rindo mi identidad para poder hacer esto y hacer lo otro y lo otro y lo otro ok poco a poco entonces mira hasta el nombre mío cuando mi familia se relocalizó de Miami a New Jersey mi primer día de escuela en New Jersey y me dan mi pupitre ahí te sientas ahí aquí tienes tus libros y ya ok entonces yo empecé a acotejarme ahí con mis cosas y oigo el maestro decir Rudy Rudy no sé yo nunca había oído ese nombre ni sabía que era un nombre no sé no sé lo que está diciendo este hombre aquí este maestro y yo así levanto la cabeza porque no paraba de decir Rudy yo creo que está pasando y me apuntó a mí y me dijo a mí Rudy y yo dije no no Rudolfo y me dijo no de ahora en adelante ahora en adelante tú eres Rudy imagínate yo tenía como 12 años 12 años no tenía 13 todavía yo dije ok porque ya poco a poco cosas así ocurrían de de perdiendo asimilando para asimilar hay que perder algo no no se puede no te puedes retener al 100% sin perder una clase de identidad y la única la última identidad que me queda a mí es mi acento no y sabes el idioma porque mucha gente que migra a la edad a la que migramos nosotros yo migré también a los 12 años y a mí también me pasó en el colegio que mi nombre es Alejandro back in the 90s teachers couldn't say that hoy en día lo pueden decir pero en el 91 era Alexandro Alejandro Alejandro all kinds of things y finalmente terminaron diciéndome Alex Alex así así de sencillo pero mucha pero me encontré con muchos amigos latinos tuve mucho amigo latino en el colegio que por ejemplo no solo rendía su identidad desde el nombre sino que dejaban de hablar español por completo y y me parece impresionante oírte hablar español porque lo hablas muy bien y eso es algo que digamos en Estados Unidos suele pasar mucho con el joven latino inmigrante he rather start speaking English prefieres hablar el inglés y olvidarse de la lengua materna ese no fue el caso mío mira la diferencia mía de yo hablar inglés y castellano y tú probablemente lo has tenido esta experiencia para mí es los músculos de la cara cuando uno habla inglés es diferentes músculos cuando uno habla castellano la entiende la mi cara se mueve diferentemente y inglés es más esto así y el castellano para mí es más así interesante y cuando yo voy a Miami a visitar a mi mamá me tomo como medio día para que los músculos de yo hablar castellano se empiezan a activar y mover y cuando vienes a ver ya todo me sale como debe de ser y no solamente es eso cuando uno habla inglés yo hablo más así cuando hablo en castellano mueves las manos gesticulas es una body language un lenguaje del cuerpo sin duda estudiaste en escuela pública no en Cuba en Cuba era escuela privada pero cuando llegamos a Estados Unidos si era escuela pública ¿qué tal era la escuela pública en aquella época? ¿en dónde? en Estados Unidos Estados Unidos bueno como era no te puedo dar una referencia de diferencias entre lo que era público y privado en los Estados Unidos porque nunca fui a escuela privada en los Estados Unidos pero me imagino que era igual imagínate eran yo vivía en un barrio todos eran barrios y todos eran los chicos del barrio creo que no conocía un chico que vivía en el barrio que no iba a la escuela donde todos los otros chicos iban claro si eso era todo por zip code ¿no? bueno no solamente por eso pero también porque mi familia era todos éramos refugiados estábamos por la misma razón entonces cuando uno era refugiado había bajos recursos no eran recursos suficientes para mandar a los hijos a la escuela privada porque eso costaba mucho dinero ¿tuviste esa presentación de Ed Sullivan o eso ya había pasado? ¿cuál? ¿The Beatles? The Beatles performance en el Ed Sullivan show on TV eso lo vi ya yo tenía 13 años cuando los vi ¿cuándo te cuando te vas de la casa? ¿cuándo te vas de Miami? ¿cuándo decides irte a probar suerte? en el cuando entró disco digamos en el 74 74 en el invierno de 74 ¿qué te gustaba del disco? para bajista yo siendo bajista me encantaba la técnica y las líneas de la música disco pero en esos tiempos yo estaba tocando con mi hermano y para los guitarristas fue un desastre porque en la etapa donde yo tocaba en los clubs en Miami era la música que digamos top 40 los top 40 no eran no eran grupos de tributos hoy en día los chicos tienen grupos de tributos en los Estados Unidos especialmente se dedican a tener una banda que toca solamente música de Van Halen o música de ACDC de Aerosmith o lo que sea y cuando yo era cuando estaba tocando en los club no solamente estaba yendo al college pero también estaba tocando en los club de Miami que había en los 70 una escena grandísima un club por toda la playa Miami Beach y todo eso con música en vivo no era popular tener DJs eso ni existía si querías oír un DJ tenías que prender el radio claro claro eso de traer un tipo con una para tocar vinil ahí en vivo que es eso eso no pasa todavía hoy en día traen un laptop y lo ponen ahí pero imagínate pero eso diferentes tiempos diferentes percepciones entiendes entonces había muchos club y imagínate el el playlist que teníamos era todo el top 40 eso todavía existe en la radio claro todavía yo trabajo para un top 40 station acá sí claro aquí en los Estados Unidos eso no existe que sepa yo porque no lo busco en la sintonía en la radio entonces la música que tocamos en eso en los club era lo que sea si Deep Purple tenía Smoke on the Water era un top 40 song lo tocábamos Led Zeppelin Hold A Little Love lo tocábamos y Johnny Cash lo que sea lo que estaba en la radio top 40 se tocaba todo eso pero cuando entró el disco todo el top 40 la mayoría del top 40 era todo disco claro todo todo entonces imagínate fuimos de poder haber tocado rock con top 40 de repente todo era disco y mi hermano estaba frustrado que no podía tocar la que base de guitarra rock que él quería entonces le dijimos mira tú y yo estamos en el mismo estamos pensando exactamente igual vámonos aquí y vamos al norte y así fue escapando disco ¿en qué año finalmente entonces se van? 75 74 75 ¿y cómo se meten al rock and roll? ¿cómo te metes tú en el rock and roll entendiendo que todavía pues eso era un muy eso era un mundo muy caucasiano ¿no? yo pues como te digo no no yo yo toqué con gente en Miami en Chicago en el Midwest nadie nadie me pregunta y con mi acento y todo nunca hablamos de de mi cultura hablamos de música nunca nunca es te digo pero esa fue la experiencia mía y yo nunca oculté de que yo era cubano todo el mundo lo sabía te voy a dar un ejemplo cuando yo empecé a tocar con Ozzy Osbourne el el primer día que yo hice la el audition audition en castellano audición la audición 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 y yo hice la audición me dieron el trabajo me dijeron ok eres pues eres el bajista de Ozzy Osbourne entonces después que yo hice la audición Ozzy ese mismo día hice una entrevista con una revista Circus Circus Magazine la revista Circus entonces en esos días los tiempos los medios eran un poco más despacio por ejemplo por ejemplo si hacía una entrevista con una una con una revista como Circus a los tres meses es cuando salía la entrevista no como hoy que hace una entrevista hoy en el internet y te sale esa misma noche no era así entonces yo estaba ya en gira con Ozzy Osbourne y fui a un lugar y habían magazines revistas y vi a Ozzy en la portada y dije ah al fin salió la entrevista que Ozzy hizo el día que yo entré en el grupo entonces lo empecé a leer la revista y vi que él estaba hablando de Randy Rhodes Tommy Aldridge y cuando llegó el nombre mío me dijo Rudy de Cuba Rudy de Cuba él ni sabía el apellido mío y te digo nunca 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 tuve una ocasión de que me trataron o me sentí una clase de racismo ni nada nada hasta para ello yo creo que yo quería el pensamiento los ingleses son muy muy flexibles flexibles que ellos se sienten cómodos donde ponen su sombrero ahí ellos están mira por ejemplo no sé si lo conoces Andrew Luke Oldham claro por gran amigo sí sí vive en Colombia desde hace creo que los 70 yo estuve hablando con él porque yo tengo mi propio programa de radio Six Degrees of Sarser yo le hice una entrevista ahí yo lo conocí a él en el 82 y hablamos del mismo cuento porque le ibas a hacer una película con Ozzy Osbourne y yo lo conocí ahí cuando cuando vino a encontrarse con Ozzy y y te digo los ingleses como ellos son viajeros ellos son ciudadanos del mundo lo que ellos conozco y para ellos conocer gente de otros países es una cosa ellos se sienten muy cómodos con eso ¿cómo fue la experiencia con Ozzy Osbourne? cuéntame la historia yo escribo un libro sobre eso sí, sí, sí yo sé Off the Rails Off the Rails así que estoy pensando ¿qué página te puedo contar? imagínate ¿qué quieres saber? dame guíame en qué rumbo quiero por ejemplo que me cuentes cómo fue ese día de audición ¿qué fue la audición? ok yo estaba yo era miembro en ese momento de un grupo que se llamaba Angel Angel en los 70 era muy un grupo popular pero habían perdido su su contrato con la disquera Casa Blanca entonces ellos estaban no tenían sello pero yo en ese momento yo me entré en el grupo entonces como no tenían sello no había dinero para darme a mí como miembro nuevo del grupo así que yo estaba viviendo con Kevin Dupro el cantante de Choir Riot que tenía su propio grupo en ese momento que se llamaba Dupro y yo estaba viviendo en el él tenía un cuarto de invitado en su apartamento entonces yo me quedaba ahí y para pagar el alquiler mi alquiler la renta yo tocaba con él en su grupo que se llamaba Dupro entonces un día me llaman a la casa de Kevin y Kevin responde el teléfono y me dice Rudy alguien quiere hablar contigo yo hola entonces era Sharon Sharon diciéndome hola yo soy Sharon la manager de Ozzy y quisiera invitarte a que vengas a hacer una audición para Ozzy y de repente así lo primero que sale en mi boca es oh gracias no gracias porque estoy en un grupo que se llama Angel y bla 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 y me cuelga entonces me dice Kevin ¿quién era ese? y digo ah y se lo explico y me empieza a gritar estás loco que no tomaste la audición estás durmiendo en el suelo ahí en mi cuarto y y no tienes dinero y y empezó y aparte de eso pudieras haber tocado de nuevo con Randy y yo ay María ¿qué es eso? entonces al otro día me llama Ozzy y me dice mira he gustado dando audiciones a toda esta gente y no hemos encontrado bajistas que que necesitamos y Randy me dice que tú eres el bajista y ya ya yo estaba preparado que si alguna vez en mi vida esa oportunidad salida de nuevo que ya iba a aceptar la invitación entonces y sí sí cómo que no cómo que no voy a voy a hacer la audición entonces me invita esa noche a encontrarme con ellos con Sharon con Ozzy con Tommy Aldridge en el hotel Randy estaba quedándose en su casa porque él era de nativo de de Los Ángeles nativo es una palabra castellano native nativo es una palabra nativo ok 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 estamos bien ok no quiero decirte un Spanglish ahí de repente pero en inglés entiende entonces 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 me encuentro con ellos y yo estaba en una en una situación que tenía que encontrar un bajista inmediatamente porque estaban al al hice de gira como en 10 días entonces en esa en esa en esa cita que no hicimos Ozzy me decía mira lo que te pido es que puedas tocar estas canciones así que por favor apréndetelas bien mañana cuando haga la audición y todo eso y si como que no mira y el disco no estaba todavía en la calle así que no no era como hoy en día que 50 niños mil niños de 10 años pueden tocar esas canciones porque la aprenden en el rock school el school of rock o lo que sea esa canción nunca la había oído en mi vida Crazy Train or y I don't know así que vino Randy trajo el disco lo puso en el en el record player en el tocadisco y y me me enseñó a tocarlo lo único que yo tenía que hacer era retener la información que Randy me había dado y como tocarla correctamente ok entonces se pasó como 20 minutos enseñándome las dos canciones fuimos a la audición eh toqué la canción un par de veces antes que Ozzy y Sharon llegaran ahí con Tommy y Randy mientras habían como 50 otros muchachos esperando su turno en la audición entonces ahí estamos practicando las canciones entra Ozzy y Sharon y me dice ok toca entonces ellos estaban mirándome tocando la canción y terminamos las canciones y Ozzy dice ok déjame cantarla con ustedes ok las canta ok entonces Sharon y Ozzy se baja del escenario no me dice nada se baja y se va afuera a parqueo a hablar con con Sharon y entra y me dice me dice quieres quieres you want the gig man la traducción en castellano quieres 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 el trabajo sí pero es un gig no es un trabajo es un gig es diferente ok a los músicos los músicos no trabajan nosotros gig we gig we don't work alright alright el puesto diga quieres el puesto ok entonces sí por supuesto entonces Sharon se vira a donde estaban como 50 otros bajistas ahí ya con el bajo en la mano esperando hacer su audición dice Sharon gracias por venir pero ya me encontramos bajistas y todos me querían matar y ahí de repente mi vida fue de blanco y negro a technicolor en 3D en tercera dimensión hablemos de esa tercera dimensión qué pasó qué pasó inmediatamente después de que you got the gig parece que leíste el libro entonces Sharon me invita a ir a la casa de su familia que Ozzy se estaba quedando ahí en uno de los cuartos Tommy Aldridge era una mansión con bungalows cómo se dice bungalows 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 aquí esa traducción la dejamos como bungalows bungalows entonces yo llego y estoy azorado porque nunca había estado en una mansión de esa clase de de donde vivían las estrellas de Hollywood en los tiempos anteriores en una casa que Howard Hughes el el aviador el empresario el empresario había hecho para una de sus amantes actrices entonces ok entonces estamos en la casa y en el rumbo hacia la casa de de Sharon Randy me dice mira ellos te van a invitar a a compartir con ciertas cosas como alcohol y lo que sea para para es como una prueba para ver qué clase de tipo tú eres así que cualquier cosa que te brinde dile que no es dile que no dile que no porque imagínate mira el circuito el circle el círculo de de Ozzy y Sharon es una cosa muy pequeña y muy privada si estás adentro del círculo muy poca gente penetra en ese círculo entonces lo primero que ellos tienen que hacer es ganar su confianza confianza ya ellos habían Randy había ganado la confianza de Ozzy Sharon cuando él empezó a tocar con él y porque y por eso fue que cuando Randy me recomendó a mí fue porque la confianza que ellos tenían en Randy que ellos dijeron ok vamos a traer Rudy porque Randy dice que este es el bajista yo entendía todo eso para mí la confianza que la gente te da en una cosa muy importante que nunca puedes perder porque ya cuando la pierda no lo vas a tener de nuevo entiende y cuando los chicos están tratando de entrar en la industria y me pregunta qué clase qué le puedo decir a ellos para advice consejo consejo qué consejo le puedo dar a ellos para poder entrar en la industria y dice mira la confianza muchos chicos y chicas pueden tocar son grandes músicos pero lo que le pueda dar la confianza mi lista se pone más chica todos los años menos y menos yo tengo confianza de decir ok te recomiendo esta persona porque si esa persona me falla yo yo pierdo la confianza de la persona que yo le he recomendado esta persona entiende entonces llegué y todo fue bien de verdad fue una cosa muy muy amable muy cálida toqué Randy Randy se fue para su casa y me quedé solo tocando con Az jugando 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 VR con Az y estábamos hablando y él me decía de cómo él apreciaba a que Randy le ha traído nueva sangre a su carrera y empezó a decirme ciertas cosas de verdad una persona a mi cálida se abrió mucho conmigo hasta fue a su cuarto porque en la conversación él entendió que yo tenía bajos recursos que imagínate era un starving musician un músico que estaba muriéndose de hambre imagínate entonces fue a su cuarto y me trajo los brazos llenos de ropa y lo tiró así en la mesa de billar y me dijo lo que tú quieras ahí es tuyo y imagínate ropa que yo reconocí en carátulas de disco como sabotage yo digo ese jack esto es sí y me dijo sí ya lo he usado esto mucho tiempo entonces imagínate una increíblemente bondadosa y nunca paró siempre había un nivel nuevo de generosidad de Ozzy y de Sharon yo estuve en el grupo con ellos ¿cuánto tiempo estuviste ahí? entré como en abril tengo todos los datos en el libro no tengo un libro delante de mí pero entré como en abril y mi última presentación con Ozzy fue cuando toqué en el Ritz de New York en el club en la grabación de Speak of the Devil eran las grabaciones de Black Sabbath ¿por qué te fuiste? porque cuando Randy se murió en el en el crash perdí el joy joy ¿cómo se dice eso en castellano? la alegría el gozo la felicidad la felicidad el joy es una palabra que yo para buscarlo exactamente lo que como me suena el el entusiasmo el ánimo la felicidad la felicidad creo que es lo más lo más cercano es una felicidad tiene para mí una vibración como palabra parecida al joy la felicidad de 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 tocar músicas ya la había perdido cuando Randy se no estaba con nosotros cuando se murió el grupo el grupo perdió el corazón el alma lo perdió todo lo perdió todo sin Randy estar ahí imagínate yo yo creo que si Ozzy pudiera haberse ido del grupo Ozzy Osbourne él hubiera hecho otra cosa pero imagínate Randy está en una parte tan grande de su de su historia que no no eso puede escapar eso y sigue siendo esencial e importante nadie lo olvida ¿no? es inolvidable no Randy la música de de esos dos discos tiene una calidad y sé decir la palabra en inglés quantum quantum una palabra que una calidad que que va más allá de space and time space and time digamos por ejemplo si un un chico hoy escucha por primera vez la música de Randy él siente lo mismo de que un chico lo haya sentido hace 40 años y se y cuando se entera que Randy como murió y que murió siente el el mismo dolor de lo que se sintió los fanáticos hace 40 años ¿el rock cambió con la muerte de Randy? yo no sé si el rock cambió pero yo cambié cambiamos todos todos cambiamos todos cambiamos y es una y es una clase de mira hasta últimamente es cuando yo empecé a poder entender como no tener que sentir el mismo dolor que yo sentí cuando Randy murió cada vez que yo recuento la experiencia porque el el tener que sentir ese mismo dolor no lo va a traer no 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 lo va a traer de regreso de regreso no y ya yo sentí ese dolor ese dolor y lo que pasa es que a veces las personas se ponen adictos a ese dolor porque lo lleva a ese momento y está en el presente en el presente pero está en el pasado porque yo hasta hace poco cuando yo hablaba de esa experiencia yo entraba adentro de mí yo veía toda la experiencia de lo que sucedió a través de los ojos míos hace 40 años en ese lugar y he aprendido ahora a poder visitar el momento que como como un observador y yo me yo me veo a mí y me trato de desconectar con el dolor que de la persona que yo estoy mirando que está sufriendo porque ese dolor no lo va a traer a él de nuevo ¿cuánto tiempo te tomó perdonarte ese dolor? oh no no me perdono el dolor es una cosa que sucedió y lo sentí y lo tenía arriba de mí por décadas hasta que aprendí aprendí que no es necesario retener ese dolor en su vida porque si sigues viviendo el mismo pasado no vas a mejorar tu futuro y mientras que yo estoy vivo tengo que mejorar mi futuro todos los seres humanos tienen ese derecho un mejor futuro ¿te ayudó escribir el libro? sí una buena pregunta el libro que me dio y lo escribí en el cover en la carátula atrás me dio un cierre ese ¿cómo se dice? en castellano cierre me dio un cierre que no lo esperaba tener cuando empecé a escribir el libro yo solamente escribí el libro simplemente para compartir con las personas que están interesados cómo fue la pregunta número uno que yo recibo cuando yo viajo por todo el mundo es ¿cómo fue tocar con Randy Rhodes? y eso es la base del libro del libro Up the Rails está ahí toda la información todo lo que yo puedo contestar esa pregunta está ahí en ese libro pero cuando yo terminé el libro escribiendo el fin en inglés por supuesto the end de repente fue como un peso que tenía por todas esas décadas yo acabé de escribir en el 2005 cuando lo terminé fue como una ¿cómo se dice? un release liberación te liberaste un desahogo un desahogo liberación no porque no era preso de nada pero fue un desahogo emocional de mis sentimientos que tenía en mis hombros por muchas décadas un peso un peso bien grande poder sacarlo de de mi mente de mi conciencia y ponerlo en papel ¿has vuelto a escribir? no lo que hago es el radio lo encuentro más más flexible más interesante porque no es no sé yo yo aprendo sobre mí teniendo conversaciones con mis invitados en en el programa de la radio aprendo mucho de mí y de la humanidad ¿tu programa sale por Sirius XM? oh no es Dash Network está en la estación de The Monsters of Rock The Monsters of Rock dot com y si tienes acceso al internet lo puedes escuchar también en un app que se llama Dash es libre de suscripción y de y de y de anuncios solamente si si tienes acceso en en cualquier país que lo estás escuchando y si todas las semanas pero yo creo que es más fácil puede ser The Monsters of Rock vas ahí y inmediatamente te sale la estación de radio y la escuchas cuánto tiempo llevas haciendo el programa este va a ser mi tercer año y y aparte de eso también el programa está en en for streaming en Spotify 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 si pasa a la a la estación de The Monsters of Rock y ahí tiene la la lista de una de una selección de varias entrevistas que yo he hecho siempre tienes invitados o si siempre porque eso es el la la base del programa mío es conversación entonces lo que hacemos por ejemplo digamos Frankie Benally fue uno de los invitados míos y entonces hablamos de cuando nosotros éramos chicos porque yo conocí a Frankie Benally en el 72 así que tuvimos una una amistad y también colaboraciones como músico por 48 años entonces imagínate tantas experiencias que tuvimos y tanta historia entonces lo que hacemos si alguien quiere escuchar el programa por primera vez ese es uno de los de los que yo recomiendo también Brad Gillis hablamos mucho de nuestro tiempo con Ozzy que tocamos juntos también hay varios ahí mi hermano Roberto porque si alguien quiere escuchar sobre mi niñez y las cosas que compartimos él y yo juntos buenísimo óyeme cómo sientes el espíritu del rock ahora el espíritu del rock es una pregunta muy que tiene puedo ir por muchos rumbos con eso el espíritu del rock para mí eso es la juventud la juventud hay que y también todo cambia para mí todos los géneros de música que tienen expresión de la juventud eso para mí es la la esencia el espíritu de lo que es rock puede ser rap puede ser R&B puede ser metal puede ser música latina rock en español mientras que tengo un punto de vista joven y yo joven te digo un punto de vista que si tú quieres hacer algo que va a contribuir a la humanidad esa percepción eso eso es rock para mí buenísimo y el próximo invitado al show al radio show estuvimos tocando esta semana yo he tenido tantos diferentes invitados porque es pregrabado el show especialmente durante la era de COVID la pandemia porque nosotros tenemos estudios pero cuando vino la pandemia imagínate cerraron los estudios porque no había nadie y todo fue remoto como estamos haciendo hasta ahora así que todo está pregrabado y el próximo invitado no sé ni ni lo tengo apuntado adelante creo que es Kenny Aronoff el baterista de John Kruger es la semana que viene él es genial Kenny Aronoff gran baterista gran baterista grande grande mira te vi el libro de John Entwistle cuando me lo estabas mostrando ahí ¿qué tal? ¿buen libro? bueno esto especialmente un libro viejo que tengo yo porque es una ah ok es tablature ok sí un él y yo hicimos uno unos en el 85 1985 había una compañía que se llamaba Hot Licks que la única manera de tener instrucción tutoriales tutorials de diferentes instrumentos guitarra batería bajo era con esa compañía yo hice uno y John Entwistle hizo otro y era una cosa que yo tenía guardado y lo saqué porque imagínate él es el maestro de la pentatónica en el bajo pentatónics las calas pentatónicas y de blues y él es para mí un mago un gigante también tengo porque yo yo conocía John y yo andaba con él entonces cuando yo era niño imagínate esto digamos esto como John un hueso lucía en los 60's cuando esto probablemente durante la gira de The Magic Bus el autobús mágico la gira de pre-Tommy antes que Tommy saliera que fue cuando yo los vi ellos en vivo en Miami tocaron en el en el tocaron en un anfiteatro que estaba en el agua así que el escenario estaba en el agua flotando eso fue una locura lo que ocurrió entonces cuando yo esto es para Bass Player Magazine entonces yo encontré que era una cosa muy una cosa como se que se dije I was touched I was touched I was humbled conmovido conmovido haber tenido yo y él en la misma tarjeta de suscripción para Bass Player Magazine porque esa es su carátula y esta es la mía claro fue una cosa que cuando yo era niño que sabía yo que a los tantos años él y yo iba a compartir la misma tarjeta de suscripción John and Wesson así que mi señora fue la que puso eso en una en un frame en una ¿cómo se dice? en un marco en un marco de cuadros Rudy una última una última pregunta el Rock and Roll Hall of Fame tu opinión sobre el Rock and Roll Hall of Fame las nominaciones los inductees este año ¿qué piensas? bueno lo único que yo de verdad pienso que grande fue que nominaron a Randy Rhodes entre las personas que yo conozco que también conoce a Tom Morello nosotros nuestra opinión es que Tom Morello el guitarrista de Rage Against the Machine tuvo mucho que que ver que fue Randy tuvo su nominación nominado entonces eso lo veo yo como imagínate un gran tributo a 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 su percepción a los grupos de los 80 porque cuando vienes a ver de verdad no hay grupos de los 80 Iron Maiden siendo uno uno de ellos debería estar ahí tanto esos grupos Motorhead Lemmy ese para mí va a ser el próximo entonces esto como digamos abriendo el camino abriendo el paso para que entren esos nuevos grupos y por supuesto qué mejor manera de abrir el paso que con Randy Rhodes fantástico muchísimas gracias por la entrevista por la conversación por el aprendizaje por el el honor de 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 conocerte así sea virtualmente ha sido un gran honor también ha sido un gusto muchas gracias muchas gracias y muchos saludos mira de todos los países de 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 latinoamérica colombia uno que no que no que no yo no he tocado todavía ni he visitado así que si Dios quiere pronto pronto pasaré pasaré por allá esperemos que sí esperemos poderte traer aquí no solamente para que toques para que presentes también el libro lo traigas lo vendas y sino también para que vengas y hagas radio aquí conmigo que sería fenomenal sería un placer sí mi pronto si Dios quiere si Dios quiere Juntos somos más que todos.